Desde 1990, expertos del mundo buscan por todos los medios ponerle freno al cambio climático. El uso de las nuevas tecnologías permitiría acelerar esos esfuerzos. ¿Es posible aplicar la inteligencia artificial para conservar la biodiversidad y gestionar mejor los recursos energéticos y naturales? La respuesta es sí. La inteligencia artificial aparece como una herramienta eficaz para la recopilación y el análisis complejo de datos sobre emisiones de gases e impacto ambiental. Recorramos algunos ejemplos. La agricultura inteligente permite el uso racional del agua. Con dispositivos que miden los valores del suelo, se pueden calcular con precisión la cantidad mínima permitida de pesticidas y fertilizantes. Los sensores digitales también permiten predecir las enfermedades de los cultivos y evitar su propagación. Ya es un hecho que 35 países del mundo, a través de la ONG Rainforest Connection, protegen sus bosques de la tala ilegal e identifican zonas con riesgo de incendio. De Brasil a Indonesia, los árboles son monitoreados para detectar la actividad de motosierras y enviar una alerta en tiempo real a las autoridades. En Sudáfrica, una empresa se dedica a la protección de fauna. Para resguardar a los rinocerontes de la caza furtiva, les colocan tobilleras electrónicas que se activan al percibir las reacciones de los animales ante el peligro inminente. Por su parte, Hong Kong bajó su consumo de electricidad con un software de gestión energética que registra en tiempo real las condiciones ambientales y administra el recurso en forma sostenible. Los robots sumergibles están ampliando horizontes y revelando cada vez más misterios en el fondo del mar. Algunos tienen forma humanoide y llegan a profundidades que los humanos no resistirían. Otros son más convencionales, pero cumplen con una misión fundamental, barrer los residuos plásticos que se acumulan en los océanos. La IA, o Inteligencia Artificial, no solo es el futuro, es el presente que vivimos. Su utilización para la lucha contra el cambio climático es una muy buena noticia que alienta la esperanza de reparar el planeta.